¿Cómo respirar bajo el agua? Últimamente todo me sabe a medicina Pequeñas destrucciones Artistas canadienses de performance Haciendo una residencia en tu ciudad Por decir, algodón de azúcar, reactivación de Las habilidades motrices, por ejemplo, huir De todos los lugares sin tener que despedirte Mover los ojos de un modo antinatural Como una canción de folk triste No sé quién soy, pero si supiera Igual no lo diría, no sé, supongo Que hay formas más dignas De humillarse en público que aún La ciudad de poesía No me verán jugar todas mis cartas Acomodo este verso en posición de ataque No me verán agitar una sábana blanca En lo más alto de un puente, no Me verán paseando un martillo Como si fuera mi mascota Eso, lo dejo para aquellos que dicen que no Pero igual bailan Corridos, alterados, autobuses, ADO, adorno Metanfetamicemos un par de mitos Interviniendo un espacio público aleatorio Vamos a interrumpir intercambios lingüísticos Y sentir que le hacemos un favor al mundo Prefiero la música ambiental al medio ambiente Ven, date una vuelta para que veas lo que se siente Vivir en un acuario Y no saber nadar Color rojo Figura geométrica cuadrada Color amarillo Figura geométrica triángulo Color verde Figura geométrica rectángulo Color azul Que vuelve a meter que cerco Como desaparecer Como desaparecer Como desviar la mirada Como dar sin merecer Como beser a tu madre Pero vamos a conocer Todo lo que la noche es Capaz de hacer Yo no creo ni los vivos Ni los muertos Si vuelvo sin razón Atrapado en este verso Como un ciego sin tío Como un sol Corazón Corazón Comenzón Algo tan es un hombre Camina sin ir a atrás No hay quien nos busque No No hay ni siquiera Que se asuste Puedes voltear a ver Lo que mis manos son No más te pueden hacer Si quieres pensar en mí Pues lo puedes hacer Yo solo quiero mirar Desde el amanecer Vamos a conocer Todo lo que la noche es Que te va a tener Si quieres pensar en mí Pues lo puedes hacer Yo solo quiero mirar Desde el amanecer Puedes voltear a ver Lo que mis manos son No más te pueden hacer Si quieres pensar en mí Pues lo puedes hacer Yo solo quiero mirar Desde el amanecer Mira desde el amanecer Esto no puede ser Desde el amanecer ¡Gracias! ¡Gracias!